Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Julia Dovna. Ella fue una emperatriz consorte del imperio romano que sería muy querida por su pueblo, siendo vista como la esposa y la madre ideal, siendo una mujer que se centró en mantener el imperio y a su familia unida, pero por desgracia se vería en medio de la gran rivalidad y de la mala relación que había entre sus dos hijos. Esta biografía es realizada por petición de Carolina Guerra, Dark Sugar, Camila Torres, Yanny T.P. y Laura Leyva. Julia Dovna nació al año 160 en la ciudad de Emesa, actualmente conocida como Oms, en Siria. Fue hija del sumo sacerdote Julio Passiano, pero se desconoce el nombre de su madre. La niña llegará a tener al menos una hermana mayor llamada Julia Mesa, quien llegará a ser una destacada dama romana y abuela de los futuros emperadores Helio Gábalo y Alejandro Severo. Julia Dovna descendía de una poderosa y rica familia. Su padre era descendiente de la familia real de Mesa y era sumo sacerdote del Templo del Sol, siendo el encargado de custodiar la piedra sagrada que representaba la figura de la deidad solar, el Gábal, latinizado como Helio Gábalo. Hay distintas versiones sobre el verdaderos significado de su nombre. Algunos dicen que Dovna significa negro y que se le fue puesto en veneración a dicho dios solar, ya que según su mitología, dicha deidad tomó forma de una perla negra. Otra versión dice que su nombre en realidad es una variación del antiguo nombre árabe, Tumaina. En cambio, otra versión dice que su nombre significa amante, pero esta última versión es la menos aceptada. Se desconocen muchos puntos de su vida temprana. Tan solo se sabe que era descendiente de una rica familia de reyes sacerdotes que tenían cierto peso dentro del senado romano. Hacia el año 186, la vida de Julia Dovna cambió. Por aquel entonces, el político Lucio Septimio Severo se encontraba en Siria, ejerciendo como legado de una legión que se encontraba en tales tierras, conociendo así a la familia real de Emesa. Durante aquella estancia, el horóscopo predijo que Julia Dovna estaba destinada a casarse con un rey, algo que llamó enormemente la atención de dicho político, quien ambicionaba el poder convertirse en emperador romano en algún momento de su vida. Además, se sabe que Septimio Severo siempre fue un hombre que creía ciegamente en las predicciones astrológicas y en el mundo de la adivinación. Además de que recientemente había enviudado de su primera esposa, la dama romana Pacia Marciana. Por esta razón, acabaría pidiendo la mano en matrimonio de Julia Dovna. La familia real de Emesa acabaría aceptando aquella propuesta matrimonial, pese a que para entonces Septimio Severo no tenía ningún cargo importante, ya que tal vez confiaban de que este tuviese un brillante recorrido dentro de la política y de la milicia romana, o tal vez porque querían casar a Julia Dovna pronto, ante el miedo de que se quedase soltera, ya que para entonces ella ya tenía unos 25 años de edad. En aquel mismo año en el que se comprometieron, su prometido fue destinado a la provincia romana de Galia céltica, donde fue nombrado como gobernador de la colonia romana llamada Lugdunum, la cual es actualmente la ciudad de Lyon, en Francia, siendo una de las ciudades romanas más importantes de la Europa noroccidental de aquella época. Por esta razón, Julia Dovna se vio obligada a abandonar su tierra natal para seguir a su futuro esposo hacia su nuevo destino, celebrándose su boda en el verano del año 187 en dicha colonia romana. Para entonces, ella de unos 27 años de edad en el momento de la unión, y él unos 41. Julia Dovna se quedaría rápidamente embarazada del primer hijo que tuvo el matrimonio en común, nacieron en la primavera del año 188 un niño llamado Caracalla, quien llegara a ser emperador del imperio romano. Tras nacer su primer hijo, su marido finalizó con su cargo como gobernador de la Galia céltica, regresándose el matrimonio a la sea de Roma, donde en el mes de marzo del año 189 nació el segundo y último hijo de la pareja, un niño que se llama Ojeta, quien también llegaría a ser emperador de dicho imperio. En el año 191, su marido fue nombrado como gobernador de la provincia romana de Pannonia Superior, y pese a que hay constancia de que sus hijos permanecieron en Roma. Se desconoce si Julia Dovna permaneció en dicha ciudad junto a sus vástagos, o si acompañó a su esposo durante aquel nuevo destino. Hacia finales del año 192, el emperador Cómodo fue asesinado a causa de una conspiración, y como éste no había dejado heredero alguno, el cargo de emperador fue ocupado por Pertinax, quien se dice que estaba detrás del asesinato de Cómodo. Pertinax ejerció como emperador por tan solo tres meses, sino también asesinado como su antecesor. Tras la muerte de Pertinax, Didio Juliano adquirió el cargo de emperador, algo que no gustó demasiado al senado romano, debido a que el nuevo emperador tenía muy poca autoridad. Por esta razón, empezó a idear su caída. Mientras todo esto iba pasando, su marido, Septimio Severo, se encontraba aún en la provincia de Pannonia Superior, cuando fue informado de las muertes de los emperadores Cómodo y Pertinax. Así que rápidamente fue proclamado como el nuevo emperador por sus tropas y partiría de inmediato hacia Roma, alegando que merecía ser el gobernante del imperio romano por ser el hijo adoptivo del emperador Marco Aurelio, algo que es bastante cuestionado por los historiadores. Pese a que el emperador Didio Juliano estaba dispuesto a compartir el gobierno con Septimio Severo, el senado romano decidió deponer y ejecutar a Didio Juliano, mostrando así su favor hacia Septimio Severo, el cual acabaría llegando a la ciudad de Roma el 9 de junio del año 193, algo que permitió a Julia Donna el recibir poco después el título de Augusta de la mano de su marido, siendo así reconocida como emperatriz consorte del imperio romano. La nueva emperatriz acompañó a su marido durante los viajes y en las campañas militares, debido a que Septimio Severo había iniciado una guerra civil contra su gran rival, el gobernador de Siria, Pecenio Dijer, quien se negaría a reconocerle como emperador, además de ambicionar tal cargo. La familia imperial también acompañó al emperador durante las campañas que éste libró contra el imperio parto, después durante las campañas que libró en Egipto y finalmente durante las campañas que se llevaron a cabo en la isla de Gran Bretaña. Durante aquellos años en el que el emperador viajaba de campaña en campaña junto a su esposa e hijos, la familia imperial daría la imagen de un núcleo familiar unido que mantenía una relación sólida y armoniosa, algo que gustó bastante al pueblo romano. Incluso Julia Donna sería una emperatriz bastante popular al ser vista como una esposa dispuesta a seguir a su marido allá donde éste fuese y a mantener a su familia unida. Pese a dar la imagen de ser un matrimonio y una familia feliz, aquella armonía acabaría llegando a su fin cuando Settimio Severo se empezó a dejar influenciar por su primo, Cayo Fulvio Plauciano, quien llegó a ejercer una gran influencia sobre el emperador. Incluso éste logró casar a su hija, Fulvia Pautila, con el hijo mayor de los emperadores, Caracalla, un casamiento que no era deseado ni por la emperatriz ni por su hijo. Julia Donna llegó ante una relación muy tensa con el primo de su marido, viendo a Fulvio Plauciano como un gran enemigo. Dicho hombre se tomaba la libertad de tratar mal a la propia emperatriz frente a su corte y su marido. Incluso llegó a poner al emperador en contra de su propia esposa en distintas ocasiones, algo que ocasionó que Julia Donna se viese obligada a llevar una vida más retirada y que apenas se la empezase a ver en público. Aquella gran enemistad finalizó cuando Fulvio Plauciano fue acusado de conspirar contra la familia imperial, siendo así ejecutado en el año 205. En el año 211, su marido Settimio Severo falleció en la ciudad romana de Boracum, la cual es actualmente la ciudad de York, en Inglaterra. Al morir su marido, Julia Donna, enseguida ejerció como mediadora entre sus dos hijos, Caracalla y Geta, los cuales se convirtieron en coemperadores del imperio romano por deseo de su fallecido padre. Pero ambos hermanos nunca habían mantenido una buena relación y se odiaban. Tras fallecer su marido, la emperatriz viuda y sus hijos abandonaron las campañas de la isla de Gran Bretaña y regresaron a Roma, donde Julia Donna logró tener cierto poder y su propia corte. Pero pronto se vería en medio de la gran rivalidad que había entre sus hijos. Ambos hermanos desconfiaban completamente el uno del otro. Incluso se sabe que evitaban comer juntos o estar en la misma sala, además de que temían constantemente el ser asesinados o envenenados por el otro hermano. Ante la gran enemistad que había entre sus hijos. Ambos se plantearon la idea de dividir el imperio en dos para evitar cogobernar juntos. Pero Julia Donna se ennegó en rotundo y les exigía que siguiesen gobernando juntos, tal vez para no perder la influencia y el poder que ejercía sobre sus dos vástagos. Finalmente, Caracalla se mostraría realmente cansado de compartir el poder con su odiado hermano, así que decidió asesinarlo. Pero aquel primer intento de asesinato sería un gran fracaso, y Geta reformó la seguridad tanto en sus habitaciones privadas como la del número de guardias que le acompañaban a diario. Ante esta situación, Caracalla ideó un plan que consistía en hacer creer a su madre de que estaba dispuesto a reconciliarse con su hermano, pero tan solo lo haría en privacidad y sin guardias. Es decir, que tan solo estuviesen presentes los hermanos enfrentados y la madre de ambos. Aquella invitación a la reconciliación sería aceptada por Geta, quien consideraba que no había peligro alguno al acudir a tal reunión familiar sin su guardia personal, ya que pensaba que su hermano Caracalla no sería capaz de hacerle algo ante la presencia de la madre de ambos, pero realmente se equivocó. Cuando Geta entró en aquella habitación, aparecieron los guardias de Caracalla, los cuales se abalanzaron sobre Geta y le atacaron, muriendo así entre los brazos de su madre. Según se cuenta, Julia Domna se encontraba completamente desprevenida cuando aparecieron en escena aquellos guardias, ya que no esperaba para nada que su propio hijo fuese capaz de asesinar a su hermano ante los ojos de la madre de ambos. Es más, cuando la emperatriz viuda vio a los guardias desenvainar sus espadas, ésta intentó proteger a su hijo Geta, algo que ocasionó que ella también acabase herida. Julia Domna se mostraría rota de dolor al ver morir a su hijo menor entre sus propios brazos, pero por orden de Caracalla no pudo mostrar su dolor ni su gran tristeza en público. Tras el asesinato de su hijo Geta, la relación entre Julia Domna y su otro hijo, Caracalla, se volvería muy fría y tensa, pero aún así, la emperatriz viuda mantuvo su posición dentro de la corte romana. Ella seguiría siendo muy popular entre el pueblo romano, llegando a recibir los títulos honoríficos de madre del campo y la madre del senado y de la patria, títulos que tan solo se le entregaban a las emperatrices de mayor prestigio, convirtiéndose en el primer miembro de la familia imperial romana en portar ambos títulos honoríficos a la vez. La mala relación que surgió entre Julia Domna y su hijo Caracalla no fue solo por el asesinato de Geta, sino también por la guerra romano-parta, debido a que ambos tenían distintos puntos de vista sobre este conflicto, pero aún así, ella ayudaría a su vástago a gobernar el extenso imperio romano. Se sabe que Caracalla prestaría más atención a los asuntos bélicos y que tan solo mostraría interés por los asuntos que realmente fueran de su gusto, ocupándose Julia Domna de las demás tareas de la gobernación, ocupándose especialmente de escribir cartas, leer y firmar documentos, celebrar audiencias privadas y ejercer como diplomática. Pese a que la emperatriz viuda ayudaba a su hijo y le daba sabios consejos que Caracalla no solía escuchar, se sabe que Julia Domna llegó a regañar a su hijo en más de una ocasión ante el gran derroche de dinero que estaba suponiendo su gran generosidad con los soldados y sus campañas militares. Pero Caracalla ignoraría cada una de las palabras de su madre. Julia Domna no solo se dedicó a la vida familiar y a la gobernación del imperio romano. Se sabe que ella era una mujer muy culta que amaba el conocimiento. Desde que se casó con su fallecido marido Septimius Severo, la emperatriz siempre estuvo rodeada de escritores y de filósofos. Incluso ella llega a ser muy admirada por estos, los cuales la consideraban una verdadera filósofa que tenía un gran talento para la retórica y la escritura. En el año 214, Julia Domna acompaña a su hijo durante las campañas militares que éste libró contra los partos. Pero dos años después, madre e hijo tomaron caminos separados durante tales campañas. Caracalla pasa el invierno en Edesa, mientras que la emperatriz viuda permaneció en Antioquía de Lorontes. En el mes de abril del año 217, su hijo Caracalla decidió reanudar los conflictos contra los partos. Pero antes, quiso visitar un templo que se encontraba cerca del antiguo asentamiento de Carras. Pero durante el trayecto, el emperador hizo una parada para orinar y en ese momento fue apuñalado por un soldado descontento llamado Julio Marcial, siendo así víctima de una conspiración en la que estaba implicado uno de los hombres de confianza de Caracalla. Macrino, quien asumió el control del imperio romano como emperador. Julia Domna se encontraba aún en Antioquía de Lorontes cuando se enteró del asesinato del único hijo que le quedaba y de la llegada al poder de Macrino. Sin una noticia demasiado dolorosa para ella, pese a no mantener para entonces una buena relación con su hijo. Además de que ninguno de sus dos hijos habían dejado descendencia, extinguiéndose así su rama familiar. Se sabe que el nuevo emperador Macrino intentó mantener una buena relación con la emperatriz viuda. Incluso la permitió el poder tener su propia corte y guardias personales, ya que para entonces Julia Domna estaba sufriendo de problemas de salud a causa del cáncer de mama que estaba sufriendo. Pero la emperatriz se negó a leer las cartas que le hacía llegar el nuevo emperador, considerándole un hombre indigno de ser emperador. Además de débil, ya que a diferencia de su hijo Caracalla, Macrino no recibiría el mismo respeto y la obediencia de las tropas romanas. Al ver que Julia Domna no estaba dispuesta a mantener una buena relación con el emperador, Macrino decidió abandonarla en Antioquía de Lorontes, donde la emperatriz viuda acabaría muriendo a causa de una desnutrición unas pocas semanas después, falleciendo en la primavera del año 217, cuando tenía unos 57 años de edad. Según dicen algunas versiones, Julia Domna decidió quitarse la vida tras la muerte de su hijo Caracalla y se dejó morir de inanición. En cambio, otros aseguran de que su muerte fue provocada por el agresivo cáncer de mama que padecía, ya que éste iría consumiéndola rápidamente y tendría problemas para poder comer con normalidad. Los restos mortales de Julia Domna fueron llevados hasta la ciudad de Roma, donde en un principio descansaron en el mausoleo de Augusto, pero después, por orden de su hermana Julia Mesa, fueron trasladados al mausoleo de Adriano, el cual es actualmente el castillo de San Angelo. Tras la caída del emperador Macrino en el año 218, el sobrino de Julia Domna, Helio Gábalo, se convirtió en el nuevo emperador del imperio romano, siendo su gobernación un tanto polémica. Julia Domna fue una mujer que lo dio todo por su familia, ella. Ella fue una esposa leal que acompañó a su marido allá donde éste fuese, y después ejerció cierto control sobre sus hijos. Aunque ésta era una tarea un tanto complicada, debido a que sus vástagos nunca se llevaron bien y la relación entre ellos se complicó cuando se convirtieron en cogobernantes. Tal vez el deseo de la emperatriz por mantener a la familia unida y evitar la división del imperio romano, forzó que su hijo Caracalla decidiese asesinar a su hermano Geta, ya que si el imperio se hubiese dividido entre ambos hermanos, tal vez este terrible suceso nunca hubiese pasado. Julia Domna fue una mujer completamente entregada a sus hijos y al imperio romano. Ella sería vista como la esposa y la madre ideal, siendo una emperatriz muy popular y querida por su pueblo. También fue una mujer que ayudó en todo lo que pudo a sus hijos, especialmente a Caracalla, tras ver morir desgraciadamente a su hijo Geta entre sus propios brazos. Ayudando a su hijo mayor en todas las tareas posibles dentro de la gobernación del imperio, ejerciendo tal labor incluso después del gran distanciamiento que se produjo entre madre e hijo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Julia Domna. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Al inicio solo he mencionado a la ganadora del sorteo privado y a las cuatro primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Lucy Rodríguez, Zanzara Brillante, Emilia Constantino, Francisco Abel Santos, Ion Martínez y Fanny Garella. También quisiera felicitar por su cumpleaños a Jocelyn Andrade. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!